La provincia de Patás ya experimenta el rebrote de contagios por la COVID-19. El consejero regional de dicha provincia, Luis Rodríguez, confirmó que la salud de algunos pacientes se ha complicado por lo que fueron derivados a los hospitales de Trujillo, debido a que el hospital de dicha provincia no cuenta con unidad de cuidados intensivos. Los pacientes ya están prácticamente saturando la demanda de oxígeno. En ese sentido, el hospital ya cuenta con una planta de oxígeno, se lo está teniendo, pero lo más preocupante es que la ola de contagios se está dando ya en la mayor parte de los centros poblados de la provincia de Patás. Bueno, debido quizás de repente a ciertos factores, uno de ellos es que quizás no se están respetando los protocolos de seguridad. Asimismo, el consejero por dicha provincia, Luis Rodríguez, informó que en esta provincia existe mucha irresponsabilidad en un sector de la población, pues viene participando de reuniones sociales clandestinas. Estas reuniones sociales por naturaleza siempre se dan en todo lugar. En nuestra provincia de Patás también he podido visualizar algunos videos que han colgado también las redes sociales en algunos centros poblados que realmente se están desarrollando estas reuniones sociales, la cual pues para nosotros es muy, es un, podría ser una amenaza para todo, para toda la población. Es por ello que desde ya se van a tomar acciones necesarias. Rodríguez señaló que están programando para este miércoles 13 de enero una reunión urgente con el comando COVID de Patás para definir estrategias y poner freno a este rebrote.